¡Buenos días colegas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos por aquí a venir a hablar un poquito de especulación y sobre lo que vienen siendo sobre el banner de Ayaka, sobre el banner de Yoimiya y sobre los próximos banners que se pueden venir a Genshin Impact y ahora mismo pues por aquí me gustaría comentaros que están ya prácticamente la comunidad especulando muchísimo sobre cuáles van a ser estos banners y hay algunas opiniones pues que están coincidiendo más de la cuenta por lo tanto me gustaría comentarla con vosotros como ya sabéis pues por aquí los coleguitas de Genshin Impact en Twitter pues nos estuvieron pusiendo a Kazuha nos estuvieron poniendo a Yoimiya, nos estuvieron poniendo a Ayaka y nos estuvieron poniendo por último a Sayu pero esto digamos que no lo han hecho en un orden específico sino incluso aquí pues nos presentaron antes a Yoimiya de lo que iba a ser incluso de Kazuha entonces ahora mismo como ya sabéis pues está desarrollándose la beta de la 1.7 barra 2.0 barra no sé de qué forma la va a llamar Miojo al final y por aquí pues ya íbamos a tener a todos y cada uno de los personajes entonces ahora mismo viendo reflejando los datos que tenemos ahora en Twitter específicamente pues tenemos que a Ayaka pues es un personaje que ya sea porque lleva desde la primera beta pues no es tan querida como por ejemplo a lo mejor podría ser Yoimiya que ya tiene muchísimo más like que a lo mejor Ayaka pero porque ya la conocíamos muchísimo más de antes pero ya por aquí pues bueno ya está un poquito más reñido dependiendo del tweet pero hay un gran fandom a lo que sería a por Ayaka y a por Yoimiya y seguramente esto ya que los ha presentado Miojo pues vayan a ser los banners que vamos a tener en la 1.7 y esto pues seguramente no vaya a ser nada nuevo para ninguno de vosotros pero ahora mismo ¿dónde está el Konke? y es que podremos especular sobre cuál va a ser el primero y con el otro personaje que va a ser Sayu en cuál de los próximos banners pues fuese a venir entonces ahora mismo como ya hemos estado conociendo pues Ayaka es el primer personaje digamos que representa a todo lo que sería la parte de Inazuma y aunque no llegue a ser Lar Conte pues es como siempre Genshin Impact pues no la ha estado poniendo en todos y cada uno de sus clips y siempre que nos íbamos a referir a Inazuma pues teníamos a este personajillo sin embargo tanto a Yoimiya como a Sayu pues no la hemos estado teniendo por ningún sitio y hasta que la han salido aquí por lo menos los coleguitas de Miojo pues yo en lo personal pues no tenía ningún tipo de noticia de que Yoimiya ni siquiera existía entonces ahora mismo ya sabemos que tenemos el banner de Kazuka que va a ser para el día, si no recuerdo mal para el día 29 de Junio va a ser el último banner que vamos a tener de la 1.6 y vamos a tener a partir de ahí pues toda la previa que vamos a ir a Inazuma pero ahora, ¿cuál creéis vosotros que va a ser el primer personaje que nos vamos a encontrar cuando lleguemos a Inazuma? porque ahora mismo pues ya nos hemos estado poniendo a Lar Conte Electro hemos estado viendo también en la presentación de Genshin Impact que nos estaban poniendo también a otros personajillos pero a Kamisato Ayaka pues únicamente la hemos visto en este último trailer presentándonos a Inazuma y seguramente no me extrañaría que fuese a ser el primer personaje que vamos a tener a partir de la 1.7 entonces esto nos queda que la 1.7 pues va a ser por aquí se nos va a presentar si no recuerdo mal pues va a ser el 21 de Julio a las 4 de la mañana ya sabéis aquí a Hora de España y en Latinoamérica pues a lo mejor un poquito antes pero ya entre el 20 y el 21 pues vamos a tener el primer banner y seguramente pero esto no quiero poner la mano en el fuego vaya a ser Kamisato Ayaka de momento obviamente no tenemos información oficial de los coleguitas de Miojo y por aquí pues no vamos a saber a ninguno de los otros personajes que se van a venir a lo mejor con Ayaka pero ya esto pues digamos que la comunidad está pensando de que vaya a ser el primer personaje que vaya a venir pero entonces que es lo que pasaría tanto con Joimiya como tanto con Sayu que la tenemos por aquí la Sony que vamos a tener de Claymore dentro de Genshin Impact pues sería el siguiente banner que vamos a tener para dentro de la 1.7 o la 2.0 que nos quedaría que en lugar de ser el 21 en miércoles sería para el 11 de Agosto va a ser cuando vamos a tener a Yoimiya y cuando vamos a tener a Sayu realmente pues esto coincide con lo que serían todo el tema del fuego y demás en Agosto pues normalmente cuando terminan subiendo un montón las temperaturas por lo menos por aquí por lo que vienen siendo en mi pueblo pero ahora mismo pues sería Ayaka lo que el primer personaje que va a venir específicamente de banner y ya pues sería Sayu y Yoimiya el segundo personaje que va a venir entonces con respeto de todo lo que viene siendo el tema de las protogemas ya sabéis que hace falta tener unas 28.800 si contamos desde el PIT y desde cero pero la 1.6 con todo lo que viene siendo con todos los eventos de los banners y con todo lo que nos han estado dando de contenidos y demás y todo lo que nos queda por venir pues nos van a dar muchísimas protogemas entonces para lo que viene siendo el tema para ahorrar a por Yoimiya para ahorrar a por Sayu o ahorrar a por Ayaka pues lo vamos o lo deberíamos de tener relativamente fácil y seguramente para todos aquellos que queréis Ayaka pues no os preocupéis que debería de ser el primer personaje que va a venir entonces ¿cómo tenemos a estos personajes asegurados? pues no nos queda otra que ahorrando yo en lo personal hay muchísima gente que me está viniendo por Twitch que me está diciendo de que la ha estado cagando de que han estado por tirar timidillas a lo mejor porque Surcross estaba un poquito más fuerte de la cuenta o por conseguirle la última constelación de Fischl pues quería tirar a este banner y le ha salido en la tirada 17 le ha salido en la tirada 25 le ha salido Klee y esto es una auténtica jodienda si tú quieres ir a por Ayaka o a por Yoimiya o por si el día de mañana pues tú quieres ir a por Baal o quieres ir a por algún otro personaje que nos vaya a presentar Genshin Impact entonces ahora mismo con lo que estábamos teniendo de que Ayaka estaba la especulación también de que iba a venir en el día de su cumpleaños pues esto esta fundamental esto pues ya ha perdido un poquito de valor y digamos que toda la comunidad se está poniendo de acuerdo para que Ayaka vaya a ser el primer personaje que vaya a venir y en el aniversario pues ya vayamos a tener otro personaje que seguramente vaya a ser el Arconte pero esto ya sí que es demasiado demasiada especulación y de momento pues no lo sabemos a ciencia cierta pero como ya sabéis esto los coleguitas de mi hoyo pues siempre lo pueden cambiar el día de mañana no tiene por qué ser estrictamente así y ahora mismo pues la mejor táctica para tener a los personajes asegurados pues obviamente siempre va a ser meterle paz y bendición pero si lo queréis hacer gratuitamente pues ya sabéis que si vais a ir a por Ayaka y también vais a querer a Kazuha no deberíais de tirar a por Kazuha porque no debería de daros todo el tema de la protogema si vais a ir a por todos los personajes pues esto ya depende de cada uno pero ya sabiendo más o menos de que Ayaka podría ser posiblemente el primer personaje que vaya a venir pues esto incompatibiliza lo que sería el tema de tirar a por Kazuha y de tirar a por Ayaka y también un dato que os lo quería aportar ahora mismo aquí con lo que viene siendo con Kazuha hay muchísima gente que está hablando de que Kazuha ahora mismo con el buffo a Nemo pues vaya a ser una auténtica bestia pero esto ya quería también daros un poquito de conciencia y es que depende de cada uno por ejemplo si ya tenéis a Venti en la cuenta y si ya tenéis a Surkroose más o menos su vida incluso con constelaciones pues sería muy raro de que tú vayas a utilizar a 3 de Anemus en el mismo equipo por lo tanto si tú eres una persona que no va a ir a por todos los personajes y ya tienes a Venti incluso ya tienes a Sakarosa con todas y cada una de las constelaciones o aunque sea con la C1 que para mi gusto pues sería la más importante pues no creo que vayas o que debas de tirar a por Kazuha pero ya esto cada uno que haga con sus protogemas lo que cada uno le dé la gana pero si eres una persona que va a ir puramente a por Ayaka no te lo voy a recomendar porque no te va a dar tiempo incluso si eres completamente free to play quizás pueda ser que no te dé tiempo de tirar a por Yoemilla pero con todas las protogemas que nos están dando en la 1.6 y que seguramente nos vayan a dar en la 1.7 y en la 2.0 pues esto tampoco debería de suponer ningún tipo de problema así que esto de momento quería dejaroslo como información de momento ya sabéis que los coleguitas de mi hoyo pues pueden cambiar cualquier tipo de cosa y que no es información oficial de esta gente pero digamos que la especulación de la comunidad pues siempre normalmente suele acertar aunque no lo sepamos a tiro hecho que vayan a venir estos personajes en ese orden sí o sí así que como siempre yo desde aquí te deseo un buen día déjate un pedazo de like y suscríbete si así lo ves perteneciente para ver alguna que otra más especulación de la comunidad y como siempre nos vemos en la próxima chao chau